Era un perro singular, basada en la novela. Lo habían malcriado y había sufrido, pero nada podía someterlo. Parece que es la primera vez que ve la nieve. Responde... ¿Quieres vivir una aventura? ¡Me alegra que te guste! A la llamada... Nunca le he visto creer en nada, tanto como cree en ti. La llamada de lo salvaje... Llevas dos días durmiendo... en mi cama. 21 de febrero en Cines. ¡Suscríbete al canal!